Ecoescuela es una iniciativa para fortalecer los proyectos ambientales escolares praes de las instituciones educativas a través de prácticas de aprendizaje ambiental, como el uso eficiente del agua, la energía y el manejo de residuos sólidos. En el municipio de Pande, Cundinamarca, queda la Escuela Santa Elena Alta, donde se trabaja por el proyecto Ecoescuelas. La escuela como tal debe transformarse y esa transformación debe llevar a un mejoramiento del ambiente. No solamente esa escuela, sino que cada una de las escuelas debería hacer esa transformación. Y Ecoescuelas nos ayuda a ese proceso, nos ayuda a cambiar la mirada, a cambiar los procesos de producción, que nosotros tengamos algo que darle a la sociedad, más allá de sacar estudiantes, sino que sacar personas interesadas en el cuidado del medio ambiente. La Ecoescuela también es una forma de saber cómo podemos estar ayudando a todos los seres vivos que nos rodean y conviven con nosotros día a día. Esta Ecoescuela, gracias al apoyo de la CAR, cuenta con un panel solar, que ha sido de gran ayuda en la institución, dado a que en algunas ocasiones falla la electricidad. Además, cuentan con una compostera y un proyecto de avistamiento de árboles. Estas son algunas de las actividades que cuentan también con el apoyo de los padres de familia. Pues me han colaborado en varias cosas, como en los materiales que utilizamos para el proyecto que estamos haciendo, que es el de avistamiento de aves, en donde con ayuda de mis padres logramos hacer un puesto para observar las aves que llegan a nuestra casa con comedios y bebederos. En el proyecto de avistamiento de aves, digamos, es muy grato ver cómo los niños llegan. ¡Ay, profe, mire, vi un nido de colibrí! Yo, vamos, 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 ¿dónde está? ¿Lo podemos grabar? Sí, listo. Entonces, es como muy hermoso ver cómo un ser tan pequeño alimenta a sus hijitos. Y eso a los estudiantes les ha llenado, les ha traído como sentimientos y se nota la necesidad de ellos de protegerlos. Y esto es Ecoescuela. ¡Gracias! 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 Fomentar la responsabilidad ambiental, el cuidado y el profesor de los recursos es responsabilidad de todo.